DEMASIADAS CALORÍAS Demasiadas calorías es lo que te hace engordar. Nunca me paso de 1.200, ¿ves? Lo que necesito. ¿Cuál dices que es? Cuenta regresiva, aflaca. ¿Es esta? No. ¿Qué es eso? Si pudieras saber exactamente cuándo vas a morir, ¿te gustaría saberlo? En 63 años. 57 años. ¿Aceptas tu destino? ¿Dos días? Esta app es falsa, obviamente. Mi novia dijo lo mismo. Esa cosa. La app dijo que iba a morir. Lo que sea que nos está pasando, creo que es por culpa de la app. Necesito otro teléfono. Otro teléfono, otro número, otro servicio. Actualización completa. Lo que sea que está pasando. Es тот o recién. El autor del perio novia. Gracias por ver el video.